¿Cómo está el corazoncito? Es un corazoncito muy ocupadito y muy feliz. Ay, pues no, corazón, toda mi vida he estado en ello y me siento muy feliz, muy contenta, muy satisfecha. Realmente ha sido para mí momentos muy bonitos, muy gratos, mis compañeras, todos los técnicos, todo haber trabajado en esta serie para mí ha sido muy lindo. Trabajar con Alejandra, Maite, Perón y ¿cómo fue entre todas ustedes como mujeres? Pues muy bien, nos llevamos bastante bien, el proyecto es bastante interesante, es fuerte, sí, lo sé, pero bueno, toca algo que no es descubrir el hilo rojo, ¿no? O sea, ya esto ya estaba. Lo que pasa es que también cómo se presenta y con los actores o actrices que se presenten. Antes era difícil ver esta clase de series, ahora ya es muy común. ¿Qué piensa Laura León de eso? No sé si sea muy común, pero creo que es mostrar algo novedoso con nuevos artistas, todo eso, pues sí ha llamado la atención del público y me da mucho gusto que haya tenido y esté teniendo tanto éxito. Y por ahí escuché que algo bueno sale de todo esto, vender cositas, producto sexual. Así es, corazón, ese es nuestro próximo proyecto. ¿Y cuándo sale, más o menos, tú, alguna idea? Pues sí, yo creo que ya se está procesando todo esto. ¿Y serán algunos consejitos para otras colegas? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Cómo está el corazoncito? El corazoncito muy ocupadito y muy feliz. Con novio muy feliz. Sí, 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 corazón. ¿Mexicano? ¿De dónde es? Sí, mexicano, sí, corazón, pero vive en San Diego. ¿Te vienes a vivir para acá o no? Probablemente sí, corazón, estamos viendo eso. ¿Proyectos nuevos después de esta pandemia? Porque la pandemia nos paró a todo mundo. Sí. Bueno, pues tenemos muchos proyectos, pero ya ves, teníamos proyectos antes de lo de la pandemia y todo se puso en stand-by. Pero vamos caminando con muchas cosas interesantes y yo estoy feliz, corazón.